Ok, directamente le está diciendo, tú vas a hacer mi herramienta pero tú también necesitas una herramienta Pincha Yanokouji, le apestó la reata Gente, bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva video de reacción del canal El día de hoy, lunes de Classroom of the Elite Voy a reaccionar al capítulo número 5 Recordemos que nos quedamos en lo mero bueno Está a punto de comenzar el festival deportivo También recordemos que pues a Yanokouji sigue manipulando todo Me gustó mucho como manipuló en el capítulo anterior lo de Horikita con Kei que le mandó un mensaje Y también tenemos un traidor o más bien una traidora porque nos dejaron más o menos en claro Qué cuchida es traidora, así que veamos qué va a pasar en este capítulo Para no hacer tan largo este video, comenzamos a reaccionar en 3, 2, 1 Ya saben, suscríbanse al canal, me ayudarán muchísimo Activen la campanita y por aquí les dejo una tarjetita donde podrán encontrar todas estas reacciones De Classroom of the Elite por si son nuevos Y muy buena frase, por cierto Justo aquí nos quedamos en el capítulo anterior Que cuchida es la traidora Que cuchida es la traidora Exactamente El desenlace de lo del barco ya me lo explicaron en comentarios más o menos Pero creo que aquí van a decir qué pedo con lo de cuchida Cuchida habrá traicionado en lo del barco Exactamente, no es tan descabellado pensar que ella los traicionó Por eso la clase D quedó en primer lugar y la clase D quedó en segundo lugar Al parecer A ver, a ver, a ver, a ver Una clase con un traidor nunca ganará Entonces necesitan deshacerse de ella Ajá, ¿qué van a hacer con cuchida? Si cuchida es una traidora, ¿qué van a hacer con ella? Porque con una traidora no van a poder llegar a clase A Opening Capítulo 5, temporada 2, Classroom of the Elite Classroom of the Elite, como se diga A ver, a ver, le propuso lo de ir a Ir con Horikita A ver otras clases Para ir a ver en otras clases Ay sí, cuchida, muy emocionante Eres bastante malo Ya ¿Cómo puede ser así la pinche cuchida? Como siempre Como siempre Todo el crédito para Horikita, obviamente El plan es de Horikita A Horikita le va de madre a cuchida Pues sí Así se dicen las cosas de frente Así de frente O sea, cuchida jamás en su vida haría esto O revelaría su verdadera personalidad De esta manera Para ser directa Sí, exactamente Horikita le valió madre Se lo dijo directa Como debe de ser Como deben de ser las cosas Ok, directa D-irecta Ay, ajá Ay, ajá Igual, a ver cómo está El día de hoy la animación Había estado flaqueando más o menos A ver, a ver cómo A ver cómo estará hoy Carrera de 100 metros De la chica de tercero Línea de partida A ver, vamos a ver Esta competición Esta competición de Carreras Totalmente liderazgo En este rubro Más bien en esta categoría El liderazgo Totalmente es de sudo Él es el más deportivo El más atleta Sakura Aquí manda sudo Sudo es el experto Kei Hirata Para este punto Hirata y Kei Ya terminaron Ah, sí Porque Ella lo terminó Kei Kei Regular Recuerdo a este chico Recuerdo a este chico En lo del bosque Él sopló algo Él igual es como que Un espía de otra clase O como que le pasa información A otra clase Algo así En lo de la prueba De la isla Del bosque ese Un bosque Una selva Algo así No, era una selva Kei La carrera de los chicos De tercero Manabu Horikita Ok El presidente Se llama Manabu Horikita Ok Nada es perfecto Horikita Algo debe tener Tu hermano Algo debe tener Tu hermano Algún punto débil Alguna flaqueza No sé Pero nadie es perfecto Este güey El pinche Tarzan Con este güey Nunca se puede contar Ok 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 Ay Este güey Nunca se puede contar Con este cabrón Nunca se puede contar Con este güey A ver A ver A ver A ver A ver Es que Para Sudo Todo esto Es muy importante Este quién es Chicos De primero Derribar el poste Ok Clase 1A El pelón Clase 1B La C Y la D Sudo Hirata Ok Ok A ver De qué va De qué va Esta competición A ver De qué va Esta competición Se me hace Me parece Muy interesante A ver Qué es lo que Hay que hacer En esto Un problema Oh Este güey Pinche monstruo Pinche monstruo A ver A ver A ver A ver No mami Lo Lo están haciendo Mierda El güey Ay Es este cabrón ¿Cómo se llama? Rewen No Lo están moliendo Ok Sí Güey Se llama Rewen Creo Sí Es Rewen Lo hizo Mierda ¿Dónde está? ¿Dónde estará Aya? Ahí está Aya no Kouji Rewen Tiene las de ganar Ok A ver Qué hará A ver Qué hará Hoy Aya no Kouji En ese capítulo Qué plan Nos tendrá Para Sudo Todo esto es importante De los deportes Un accidente Horikita No Se lastimó La Se lastimó La pierna El tobillo Se lastimó El tobillo Creo En lo de En lo de las Carreras Bueno no Las carreras Era para los De tercero Pero Qué le pasó O ellas También Corrieron Kinoshita Ah ya Fue durante Esa competición Le jodieron El pie Habló con Koenji Eso sí O sea La neta Es que Horikita Como que no se Relaciona Con las Personas Según si Lo iba a hacer O lo iba a empezar A hacer Pero Creo que Se le dificulta Mucho hacerlo Aunque sea Rastras Chicas de primero Lucha a caballito A ver A ver De qué va Esta competición Ok O sea Horikita Lastimada Sigue Continúe Las competiciones Entonces Si tiene a Horikita En la mira Órdenes De Ryu No A ver A ver No Quedaron Hechas Mierda O sea Literalmente Están Haciendo Mierda La clase D Están Haciendo Mierda La clase D Solo la clase C y la A Están Triunfando Pero Pero la clase D La clase D Está valiendo Madres Horikita Está Lastimada Muchos Están Hechos Mierda Una lección Vamos Udo Vamos Udo La arranca Chicos De primero Lucha Caballito A ver Turno De los chicos Para esta competición Lucha Caballito Ok No Que sucios Que sucios Es normal Que Sudo Se deje provocar O sea Se calienta rápido El wey Y acabo perdiendo Acabo perdiendo Este wey Es que Sudo Es demasiado impulsivo A ver A ver A ver A ver A ver Algo va a hacer A Yanokouji Yo lo sé Algo va a hacer A Yanokouji Ok Perdieron la ventaja Entonces son El equipo No va nada bien La neta Dios que Así que porque Ya Ya Andan teniendo Sus que ver Ok Igual Esas miraditas Que Kei Ya le echa A Yanokouji Ok 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 Un traidor Se la dio a Ryu En Kushida La principal Sospechosa Kushida Es la principal Sospechosa A ver Está haciendo Dos cosas Envía A los más débiles Contra Sudo Ok Ok Y a gente Que puede ganar Por los pelos Contra el resto Por eso Los están haciendo Mierda Por esa razón Los están haciendo Mierda Yanokouji Ya lo sabe Ok Yanokouji Ya lo sabe Sabe Esa información La neta A ver Yanokouji Ya pensó Algo De seguro Ah Yanokouji Ni siquiera Pretende Ganar Yanokouji A ver Lo más importante Es no hacer Nada Ok Ese es el plan No hacer Nada Ok Ok El festival Deportivo Yanokouji Le vale Madres Ok 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 Este es El plan No mames No mames Pinche Yanokouji No pretende Ganar Está super Enchilado El sudo A su alrededor No mames La neta La neta Es que sudo Está cagoteando Mucho a todos Está cagoteando A todos Ok Aunque yo no lo veo Tan así Siento que sudo Quiere que Ganen Porque quiere Demostrar a los demás Que son Atléticos O deportivos No sé Porque como él es Ay no mames Le dio un putazo A este Güey A Hirata Me dio un madrazo A Hirata Este güey Contrólate Cabrón Contrólate Sudo Te quiero mucho Papi Pero Tranquilízate La maestra La maestra Ok 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 Tranquilo 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 Y este güey La neta El de lentes Nunca lo había visto Horikita Está muy mal Horikita Está muy mal Empezarán Tras un Ah Ok Un receso De 50 minutos Y luego Seguirán Las pruebas Pero Horikita Está lastimada Está hecha mierda Si Ok Si lo sabes No preguntes Qué buena manera De responder Horikita La neta Está lastimada Pobrecita ¿Qué? Hace Un Un aunque Lógic Y No No Ni Ni Si Fue un arma propia Ok Le está diciendo Ok, directamente le está diciendo Tú vas a hacer mi herramienta, pero tú también necesitas una herramienta Ok Literalmente Tú eres mi herramienta, tú también puedes tener Tu propia herramienta y es sudo Ok Ok, pinche Ayanokouji Le apestó la reata Kuchida, ¿no? Kuchida Pero hay que aguantar un poquito más Algo debe tener en mente Ayanokouji Que por cierto Ok Yo pensé que Ayanokouji era el nombre Del principal Y Kiyotaka era su apellido Pero no Fue por sudo Está yendo por sudo Para hacerlo su peón Su herramienta Justo como Ayanokouji le dijo O sea Literalmente en estos momentos Jorikito está siendo la herramienta La herramienta principal de Ayanokouji ¿Qué? Esta cabrón Ya la cagó Puta mierda Esta cabrón Ya la cagó Esta madre Es plan Es plan con maña Lo que está haciendo Kuchida No Ya la cagó Ya la cagó Ya la cagó A ver A ver Pinches mentiras Pues sí Porque todo es planeado Por ti Cabrón Hayaja Este wey Este wey Este wey A ver, a ver, a ver, a ver La traidora La traidora Seguro esto también es planeado Esto también es planeado de seguro Un millón de puntos es un chantaje Este es un chantaje Es un chantaje Maldito chantajista de mierda No mames Este wey Ya, ya se chingaron a Jorikita, loco Se chingaron a Jorikita No mames, se la va a aumentar más Se la va a aumentar más Y pinche kushida Vete a la p*** No seas mamón La quiero humillar, bro La quiero humillar La quiero humillar No me jodas Y aparte Jorikita está muy mal De su pierna De su pie Shit, 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 shit Pinche kushida Aquí está su hermano Ay, se va a topar con su hermano Como si nada Fríos Shit Ok, 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 ok No tienes por qué agradarle a tu hermano Jorikita No tienes por qué esforzarte Por agradarle a ese cabrón Ok Para ella significó mucho El que haya parado Para escucharla Aún queda una cosa Aún queda una cosa ¿Pero qué será? Falta lo de reclutar a Sudo Para que sea esa herramienta, gente Y gente Esta fue mi reacción Al capítulo número 5 De Classroom of the Elite Y en este capítulo La verdad es que Me gustó mucho Porque se han revelado Algunas cosillas Algunas cosillas se han confirmado Por ejemplo Kushida Es traidora Otra cosa Que me gustó mucho Fue saber que a Yanokouji No pretende ganar Esta competición Él No quiere hacer nada El plan de él Es no hacer nada Aquí Y también le ha dicho A Jorikita Que use a Sudo Como su peón Como su herramienta Y le ha dicho a ella también Que es una herramienta O sea Pinche a Yanokouji Y lo descarado Que fue en esta ocasión No mamen No mamen Y también Se revela que el pinche Ryuen Bueno no se revela Más bien Se confirma Que Ryuen Se ha chingado A Jorikita Y también La pinche Kushida Que anda trabajando Al parecer anda trabajando Con Anda trabajando Para este cabrón Para el pinche Ryuen Y neta Se andan jodiendo Muy feo Aquí a la clase D Pero Se sabe Se sabe que Por ahí de seguro A Yanokouji Va a hacer algo Tiene algo planeado Y nos va a sorprender A todos Ya toca ver Toca esperar Hasta el siguiente lunes Para ver que va a suceder En este anime En esta segunda temporada De Classroom of the Elite Ya saben gente Si les gustó mi reacción En este capítulo Me ayudará muchísimo Dejando like en el video Suscribiéndose al canal Y me gustaría saber Que opinan ustedes Como siempre En la caja De comentarios Aquí el video de hoy Yo me despido Nos vemos en el próximo Video ¡Suscríbete al canal!